Buenos amigos, la que esa gente, la que habla, la que critica, que yo no hago nada, que cuando es receta mía, ahorita estoy limpiando esta mesa, carajo, o sea, si yo voy a Estados Unidos, yo creo que no me volvería de hambre limpiando mesas. Quizás más que lo lleve a tu ex, o más que limpia tu mujer, cargarte dinero, cualquier de las otras cosas. No se pierda más de nada que ya cuando estemos comiendo, tratándolo. Voy a ponerle pausa, porque no sé qué hablar. Sí, como que. Ajá, está así. Decime hablar. Porque te quedas callada. Ya quedo grabada así, para que vean que estás tatiando algo explícito ahora. ¿Te sirvo ya? No, creo que todavía no. No, creo que nunca me ha servido. No, mira, no te perdiendo tortillas. No, yo siento que solo eso sirve. Pero eso no está bien, no me ha servido, porque tu mamá después dice que te voy a hacer. Mira. Mira. Me dame el veredicto si te gusta o no te gusta. Vale, porque realmente no, no. La que yo te dice es a mí por la vida. Es primera vez que voy a comer, no sé más. Pajita. Pajita. A ver, vamos a probar. Si no te gusta decir. Primero vamos a analizar, que tiene el error. Tengo mi, tengo mi sospecha, mi error. Tiene veneno, catarata. No, nada de eso. Una próxima de amor. Este me decía que si le hacía falta la pasta. Probable ya sin tanta pan. Haceme la de una sin pan. Mi idea. Ya. Prácticamente la salsa le da un poco de sabor. Es que le hacía. Es que le hacía. Es que le hacía. Es que le hacía por la vida. Pero sabía que hubiera sido mejor que un teco mozarella. Porque el que es un mozarella, sé. También. Y aparte. Yo no sé qué era. Una ropa. Una panita. Te voy a llamar con esto. Mejor para ti. Ya lo sé. Es que me es un plazo. Sí. Es de. Porque he hecho yo. Este. Además, yo no sé, bueno en la cocina. No sé, pero muchas cosas. Yo soy buena en mi cama. Pero la verdad es que. Ni he estado con vos. Para que te hacía. No me voy a. Ni han dicho. No hay mucho hambre de acá. Cuatro. 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 No, lo que pasa es que. Prácticamente. Yo ni tomo pocas. Si tomo, pero es ranas a la vez. Mi panacena hacen el agua. Jugo. Tongo más agua. Entonces, ya no. ¿Y más guardias? No, eso no tomo. Ese es el detalle. Han entendido a la gente. No, yo tomo. Es mentira. No, no esperaba de hacer eso. Porque yo vi que al principio me lo tenía de confiar. Me decía, este es tan duro de ver este. Viera cómo me gustó y cuando termine el video ya llévate esto, por favor. No, 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 no. No coincide también el video de grabación a huevo. ¿En Pablo? No. Igual si hubieran ido ayer también no. En la noche, sí. Si no quiero, por favor. Vi todas, se me salió. Así me quería ir a las 4. Así me voy a enseñar a mi esposa. Se me enseñaron un bata de béisbol que compré. Y todo se me salió. Sí. No, pero no. Me gusta. No como comer pasta. Al huevo también es que te quiten. No, yo no critico, vení todo eso. Si no me gusta, no me gusta. Y aquí te lo dejo y me lo deje, ya te me voy. Yo a mí que te lo haces a la puerta. No me lo pongo. Pero igual me gustó, quizás el hambre es que está yo, pero... Es que ya está de bata de coria. Es una que... Ya me haces doce. Lo que me gusta. No, no, no. ¿La gente de tu pueblo ya se va a ver desigualdad y confía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está comido? ¿Qué pasa? Buenas noches, déjeme todo lo que quieras, que lo compro. Vamos a ver más adelante. ¿Más atrás? Comido, al camino. Ahorita vamos a jugar un casito de todo el tiempo. ¿Gracias? Hacer nuestras cositas así. Déjame que puse una chiquita. ¿Qué pasa? Yo tengo pulgas. ¿Qué son los perros que comen frijoles? Pulgas y los chuchas que andan con frijoles. ¿Qué onda? Yo le digo a la tarde que yo quisiera tener una casa acá, un taco. Así quiero que sea la mía como esa. Te cuento algo, fíjate que yo voy a una residencia donde solo ricos hay. Quiero hacer limpieza. ¿Y a qué crees que iba? Si yo no tengo dinero. Acostarte con el rico que tiene la casa. No, no. Espérame, vamos a pasar preguntando cuánto cuestan las habitaciones aquí. ¿Y para qué? Y no vamos a quedarnos. A ver qué te importa. ¿Para qué de verdad me vas a tocar y vayas? Bueno, aquí voy con este sapo. ¿Y qué hacen ahí? Ay, tonto. Un carrito así. Yo quiero un carrito y solo tengo las llantas. Estas. Las llantas de guachimotos. ¿Todo terreno? Todo terreno. Bueno, antes que hagamos un video entrando a una tienda, nos ponemos la ropa y al final de tanto nos compramos. Mejor sabes que hagamos un video donde vos vas a decir buenas. Solo decís buenas y te vas. No. Yo lo vi ahí. Ay, no, qué feo te ves. Bueno, sos. A esta hora quisiera tener la llave a veces para irme para allá. Pero vos no me la prestas, sos bien egoísta. No, te dices que dale copia pero no quieres. Ella sí, bien vivo, yo la apague y vos la andás. Sácale copia, hija. Yo para no estar, cuando venga acá, venida a tu casa. Date, dame la llave. Y así como sos de Bayuga, capaz si quieres, para entrar tú y quédate. ¿Te acostaste con el señor? Voy a estar esperándolo a él para que... A ver. En un calzoncillo. Porque va a ser un trampolín. ¿Y qué tenés piso? No creas. Lo que sobra es dinero. Aquí no creas que nada, nada. Aquí todo es de... Pagado. Nada es de gratis. Cuando la gente me vea con voz en el pueblo, quizás van a decir como aquí es un bien chambroso, que eso es algo mío. Pero no. Se lo veis tu amante, nada más. No, no son nada mío. Realmente me das asco. La Tati mentira. Miren, allí lleva su grabador y no me lo quiso prestar. No, lo quisiste agarrar. Eso es pura... O sea, que... Ay, me calma la gente, porque a mí no me calma las cosas. Es que a mí me da pena, ¿sabes por qué? No voy a decir que te lo voy a joder y me van a cobrar 30 por eso. Sí, eso sí, yo no te lo presto. Porque todo lo destruís. Además destruyeron hogares. Queríamos ver si hay trabajo. Aquí andamos buscando en los lugares que nos digan donde no hay. Donde no hay trabajo. Donde no hay trabajo. Donde no hay trabajo. No diga que no. Buscando trabajo sin metera. Pero abajo. ¿No hay? A este no sea así si no tiene dinero. Nos vamos a ver en el próximo, chicos y chicas. No se les olvide activar la campanita de notificaciones. Cuando estén, cuando estén. Cuando estén, cuando estén. Ay, ya, mi cojura. A ver. Vamos a hacer un video de este... Donde estés, ¿ves? No. Me estoy eliminado de un solo canal. Sí. Nos vemos en la próxima. Bye.